Lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Ya se habían dado casos similares en el Parque Urquiza, no hace muchas semanas atrás. Una modalidad, lamentablemente, que ya estaba instalada, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, y que ahora está ocurriendo cada vez más seguido en la ciudad de Paraná. La única herramienta con la que contamos es siempre, cuando uno activa el cierre centralizado del vehículo, comprobar si efectivamente se cerraron las puertas o no. Lamentablemente es la única que nos queda a la ciudadanía en general para poder prevenir este tipo de delitos. Sí, lamentablemente un delito que aparentemente llegó para quedarse, ¿no? Porque se está registrando todo el tiempo más casos en la ciudad de Paraná. Estar atentos, hay que controlar todo, ¿eh? Controlar la casa, controlar el auto, siempre estar seguros de cómo dejamos nuestras pertenencias. Exactamente. Vamos al móvil, a Gualeguaychú. Está Sabina trabajando con un tema muy delicado. Está con el fiscal por esta situación que se ha registrado en una niña, en una pequeña niña que fue atacada por un perro pitbull y que incluso fue trasladada a la ciudad de Paraná para ser intervenida quirúrgicamente. Te escuchamos, Sabina, adelante. Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes. Sí, ha sido noticia de los últimos días, a partir de que se produjo el hecho en la vecina localidad de Urdina Reyn, de una niña de apenas dos años que fue atacada por un perro pitbull que según tenemos entendido la desconoció porque esta chiquita frecuentaba el lugar, la casa, el domicilio donde también habita este perro. Bueno, vamos a ver si el fiscal Facundo Álvarez para que nos dé más detalles acerca de la causa que se inició a raíz de este acontecimiento. Buen día, Sabina. Buen día a todos los televidentes. Sí, como vos bien lo dijiste, esto fue un hecho que ocurrió en la vecina localidad de Urdina Reyn el día lunes en horas de la tarde. Nosotros tomamos conocimiento por parte del hospital de Paraná, que fue cuando ingresó esta menor de dos años, allí al hospital San Roque. A partir de allí se comenzaron con diversas diligencias, diversas tareas a los fines de esclarecer un poco la situación. Y el día martes en horas de la tarde se realizó una diligencia de allanamiento que fue solicitada por quien les habla al señor juez interviniente, el doctor Ignacio Telenta. O sea que no hubo denuncia, ¿no? No, no, por el momento no. Estos son delitos de acción pública que se inician de oficio. No hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos aún con los padres. Por supuesto que están en una situación muy delicada allí en la ciudad de Paraná y por supuesto que no se los ha querido molestar en absoluto en estas cuestiones. Digamos, hay mucha tarea que hacer y que ya se ha hecho en Urdina Reyn, ¿no es cierto? Sí. Como ser, como decía, que el día martes en horas de la tarde se realizó un allanamiento donde si bien interesó el secuestro del animal, ¿no es cierto? De este perro pitbull, raza pitbull de 8 años de edad, a los fines, ¿no es cierto?, de evitar o procurar evitar que hechos de la naturaleza del investigado vuelvan a ocurrir, ¿no es cierto? Y además para preservarlo como elemento de prueba y diversas diligencias que ahora voy a detallar. Pero en realidad, en cuanto al secuestro del animal, bueno, el juez entendió que previamente a ello debía indicarse en qué lugar permanecería alojado el animal y bueno, lamentablemente no se consiguió un lugar donde se lo pueda tener, digamos, a resguardo y con seguridad necesaria, ¿no es cierto?, para evitar todo tipo de inconvenientes, ¿no es cierto?, es un perro evidentemente agresivo, es un perro de gran porte, no de tamaño, no de altura, sino de, digamos, de un perro, digamos que es morrudo, por así decirlo, es un perro que tiene una fuerte mordida, ¿no es cierto?, una mandíbula muy grande. ¿Entonces sigue? ¿El perro sigue en el domicilio? El animal sigue en el domicilio donde ocurrió el hecho, pero con recaudos que ha tenido que tomar el dueño del animal. Desde esta fiscalía se ha librado un oficio mediante el cual se lo ha combinado, ¿no es cierto?, a que tome los recaudos que resultan necesarios para evitar hechos de esta naturaleza. Incluso hay un veterinario de la localidad de Ordenarren que periódicamente lo está viendo el animal, es decir, está asistiendo al lugar, a los fines de controlar su temperamento y su conducta, ¿no es cierto?, en los días sucesivos para hacer luego un informe completo y a su vez controlar esta cuestión, ¿no es cierto?, de que haya seguridad en cuanto a partir de ahora, ¿no es cierto?, para evitar nuevos episodios. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es la persona responsable de esto que sucedió? Y bueno, en principio, permíteme que antes voy a referir qué fue lo que se realizó el día martes en este allanamiento, concurrió la división criminalística de esta ciudad, se realizó planimetría, se tomaron distintas medidas de puntos de interés, ¿no es cierto?, de puntos de interés en cuanto a dónde sería el lugar del hecho, dónde habría sido el lugar del hecho, dónde se encuentra el domicilio a donde se dirigían estos menores, que ahora voy a explicar eso, la cadena con la que se encontraba atada, atado del animal, se encontraba con una cadena de 2 metros 90, por una corredera, tipo corredera, ¿no es cierto?, que se extiende por varios metros al costado de un pasillo, ¿no es cierto?, con un fierro, un hierro del ocho, y por allí el animal tenía la posibilidad de desplazarse a lo largo del patio. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un pasillo y una casa al fondo, en la casa esa del fondo, que está emplazada en el mismo predio, allí habitan los dos nenes, los dos menores que se encontraban con la menor lesionada, que son de 3 y 5 años, y se dirigían los tres hacia ese domicilio, y allí es que el animal ataca a esta menor de 2 años. Inmediatamente el nene mayor de ellos, ¿no es cierto?, el de 5 años, le avisa a la madre de la nena y a la madre de él que estaban enfrente. Es decir, a ver, para que me entiendan, se ingresa por el frente de un domicilio y por un costado, por un patio, o sea, hay un pasillo y al fondo hay otra casa. Y el animal está batado sobre ese pasillo, ¿no es cierto?, pero el dueño de ese animal es el dueño de la casa que está delante, ¿sí? Es una persona mayor de 29 años que vive con su madre, ¿sí? Lo que hizo inmediatamente la madre de la nena junto con la madre de los otros dos nenes que vive allí, en el fondo, bueno, en ese momento el animal la tenía a la nena todavía agarrada, de la cabeza no la soltaba y bueno, tuvo que tirar un baldazo de agua, le tiró al animal y ahí la soltó. Y allí es que sale en brazos con la nena, la madre, y bueno, ahí se encuentran con un empleado municipal que ya fue quien la llevó en su vehículo hasta el hospital, en primer lugar, el hospital de Urbana Rey. En cuanto a la responsabilidad, bueno, por eso estas mediciones que yo explicaba, ¿no es cierto?, estas medidas que se toman, esto de marcar los puntos de interés, marcar el lugar del hecho, levantar indicios, es decir, había restos de sangre aún en el lugar, se pudo determinar que el lugar, de acuerdo a las entrevistas con estas personas, más estos elementos que estoy diciendo, fue sobre el pasillo, es decir, que la nena no habría invadido hacia la propiedad del propietario del animal, sino que es sobre el pasillo, que es de paso obligatorio, ¿no es cierto?, y la correga, como bien digo, o la cadena de 2 metros 90, por más corta que hubiese sido, igualmente hubiera alcanzado, ¿no es cierto?, a la nena que hace paso por ahí, o a las personas que hagan paso por ahí. Es decir, que en principio, y bueno, ahora sí, en cuanto a la responsabilidad, a la que vos preguntás, digamos, atento a los elementos con los que cuento, estoy en condiciones de entender en principio, esto atento a la, o teniendo siempre en cuenta, el grado de conocimiento que exige la instancia, que es el de probabilidad delictual, que estamos ante una conducta negligente por parte del propietario del animal, ¿sí? Es decir, que en principio, respondería penalmente, o sería responsable penal, es decir, se le podría reprochar este hecho, que hasta el momento es de lesiones graves, que podría ser en dos modalidades, ¿no es cierto? Lo que hay más claro por el momento, es la modalidad culposa, es decir, que ha habido una omisión, ¿no es cierto?, por parte del propietario del animal, es decir, una inobservancia de los deberes a su cargo, en este caso, adopta el propietario del animal, una posición de garante, que se llama, es decir, que responde por los hechos lesivos, digamos, o las lesiones a los bienes jurídicos, que pudiera ocasionar el animal, que tiene a su cargo, ¿sí? Luego de ello, se podría, sí, ahí estamos hablando de lesiones graves, culposas, pero hay otra cuestión que en la que con el devenir de la investigación se podría dilucidar y ya es una cuestión más delicada y que requiere un análisis muy pormenorizado, perdón, que es la posibilidad de que las lesiones graves puedan ser imputadas de manera dolosa, por supuesto, con dolo eventual, o sea, no dolo directo, si el dolo directo sería la intención directa, sería el utilizar el animal como un arma para causar una lesión, en este caso, desde ya que no, pero sí la posibilidad de, y la diferencia con las lesiones culposas acá vendría, de la posibilidad de que el propietario del animal, atento al conocimiento que pudiera tener del temperamento y del peligro, o sea, es un animal considerado potencialmente peligroso, esta raza está considerada potencialmente peligroso por la ley 10.029, que es una ley provincial, está entre la lista, son unos 26, si mal no recuerdo, 26 o 27 razas, entre ellas está, está el pitbull, este, con lo cual, allí lo que podría ocurrir, o haber ocurrido, es que el propietario, digamos, a sabiendas, o sea, o conociendo, o representándose, este peligro potencial, este, actúa de alguna manera indiferente, y entiende que no va a ocurrir nada, y lo deja allí atado igualmente, y representándose, que eso pueda, este, ocurrir, me explico, eso sería actuar, este, con doble eventual, es decir, con conocimiento y representación, de que eso podría ocurrir, actúo de manera, o actúa de manera indiferente, y lo deja, y ocurre, y ocurre o no ocurre, por supuesto, puede ocurrir o no, de estas dos situaciones, ¿cuáles serían las penas aplicables, al dueño del pitbull? Y bueno, en el caso, en el caso, en el primer caso, ¿no es cierto?, que estaríamos hablando de lesiones graves, culposas, estamos ante una pena, que va de seis meses, a tres años de prisión, esa es la escala penal en abstracto, y si habláramos de lesiones graves, dolosas, que en cuanto a la pena, no hay distinción en si el dolo es eventual o el dolo es directo, estamos hablando ya de la misma pena, porque es doloso igualmente, es de uno a seis años de prisión, la pena en expectativa, nosotros la escala penal. Bien, ya presentó abogado defensor, el propietario, ¿él está imputado ya, o todavía no está en conocimiento de todo esto? No, 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 él no ha designado, él lo puede hacer, desde un primer momento, pudo haberlo hecho, no se le ha requerido, no ha sido necesario, por el momento, hacerle designar abogado defensor, pero eventualmente, de realizarse alguna cuestión, alguna pericia, alguna diligencia, no sé si alguna actividad procesal, que requiera de la notificación previa, a su abogado defensor, sí se le va a requerir que designe abogado, por el momento no ha sido necesario, y si bien, si bien no está imputado formalmente, en principio, digamos, el imputado en la causa, sí sería él, pero no está formalmente, es decir, no se le ha efectuado una imputación aún, no se le ha reprochado los hechos. La audiencia de imputación no ha sido realizada todavía. Es conveniente en estos casos, recaudar la mayor información posible, si bien se le puede recepcionar en distintas oportunidades la declaración de imputado, siempre es provisoria la calificación legal, es preferible, por ahí, en estos casos, reunir todo el material plenatorio, y luego allí, para luego, se acercar a la declaración de imputado. Tenemos una consulta desde estudios, sí, Paola, te escucho, para transmitirle. Sí, son dos consultas, cuando hablamos de que se encuadra, ¿no?, en estas lesiones graves con dolo eventual, el fiscal Álvarez recién decía que la pena, en abstracto, sería de uno a seis años. Uno presume que podría llegar a haber, entonces, una condena de prisión para esta persona en el caso de que la imputación sea con dolo eventual. Y la otra pregunta es si esto ya ha pasado con anterioridad en Entre Ríos, de que llegue una pena de estas características a partir de un caso similar. Bien, bueno, una de las consultas tiene que ver con si ya ha pasado en Entre Ríos una situación similar, en la cual la persona responsable de un perro sea condenada. Y, por otro lado, respecto de si la condena es con prisión efectiva, ¿así sería la consulta, Paola? Exacto, al ser con dolo eventual. El año y los seis años. Sí. Exacto. Sí, al ser con dolo eventual. Puede llegar a haber prisión efectiva. Claro, si va directamente a una unidad penitenciaria, digamos, al ser condenado por dolo eventual. Bueno, acá ya hay una cuestión que ya merece un análisis más profundo que voy a tratar de hacerlo lo más resumido y sencillo y con palabras que todos puedan entender. Cuando estamos hablando en el primer supuesto, ¿no es cierto?, que hablábamos de una pena que iría de seis meses a tres años, estamos ahí ante un máximo que no supera los tres años, ¿no es cierto? Es decir, que aquí ya dependería, en caso de que sea condenada una persona, de los antecedentes que pudiera tener. es decir, si ya tuviera antecedentes condenatorios, así brevemente, a grandes rasgos lo digo, si ya tuviera antecedentes condenatorios y recae una nueva condena, en ese caso, la pena, indefectiblemente, sería de cumplimiento efectivo siempre que estemos, ¿no es cierto?, ante un registro que esté vigente, ¿no es cierto?, ya sea que haya sido pena en suspenso previamente, ¿no es cierto?, y que no haya transcurrido el tiempo que es exigido para que no sea tenido en cuenta o para que incluso hayan transcurrido el tiempo exigido para que no tenga, no solo que no sea tenido en cuenta los fines de ser acumulada una nueva condena, sino a los fines de que se tenga en cuenta en el registro de condena, ¿no es cierto? Es decir, si es así, si es así la pena, indefectiblemente, así sea de seis meses o de un año, sería efectivo. Lo que ocurre es que cuando una persona no registra antecedentes y es primario, o sea, es la primera condena o la primera pena a la que se lo va a condenar, en realidad, si bien no es la regla, no es la regla, pero los tribunales no imponen penas de prisión efectiva mientras no supere los tres años, ¿sí? Ahora, pena que supera los tres años y nos vamos al segundo caso donde se lo pudiera condenar a más de tres años, ahí sí, indefectiblemente, sería efectivo, así sería efectivo. Pero bueno, por supuesto que para llegar... No se descarta la posibilidad de que el propietario del Pitbull cumpla su condena en una unidad penitenciaria. generalmente los... generalmente los... por eso, para los fines de... por eso es un tema muy amplio, a los fines de mensurar la pena o de determinar el cuantum punitivo, hay que valorar circunstancias atenuantes y agravantes también. Entonces, digamos, generalmente, generalmente, las condenas o los montos punitivos no se alejan demasiado del mínimo, es decir, que si tenemos un mínimo de uno a seis años, tiene que haber muchas, muchísimas circunstancias agravantes y casi nula las circunstancias atenuantes para decir va a superar los tres años. ¿Me explico? Sí. Muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia y también para explicar toda esta situación y por último, estado de salud de la menor, de la chiquita. Sí. Ah, volviendo, perdón, a lo anterior, me habías preguntado... Bueno, parte de las declaraciones entonces de Facundo Álvarez, el fiscal que entiende en esta causa, hay mucho material por analizar todavía para saber entonces cómo va a ser caraturada esta causa, este caso y de ahí saber entonces si va a tener cumplimiento efectiva la condena o no. Vamos a estar ampliando sobre este tema y también sobre el estado de salud de la chiquita. Ni siquiera está realizada todavía la imputación sobre el propietario del perro. Como decía recién el fiscal Álvarez, falta todavía un montón de cosas y pormenores por seguir analizando en el marco de esta causa. Ampliamos.